Buenos días, buenas tardes. ¿Te recordás? ¿Qué hizo? Aquí ahorita que vivo con el hermano, papá, no sé. ¿Gordita? Ajá, que tenía unos moles de piernas. Yo siempre he querido un niño así gordo. ¿Este? ¿Sí? Pero ese es... John. Dice Jordi que él quiere ser como John también. No es bueno, pero me agrada mucho. Es que el caminado, cuando nos mira... Te recordé que abujo a la nueva y aquel niño, aquel blanquito, y en canchita, aquel gordito. Hay unos niños, mirá, hay unos niños que los visten con caetillos así... Bien bonitos y son blanquitos. Su calzonetía y su playera hasta así caminan. Has visto y se ve, la presentación es muy buena. Amigos míos, buenos días. ¿Qué estás haciendo, papito? Ya quieres ganarte así en bar. Mucha... Sean bienvenidos todos. La Riri se va a subir. No vayas a quiebrar ese palito, Riri. Si no, olvídate. No sé, ¿qué hora sabías que el palo de limón es más macizo que cualquier otro palo? Que el melina. Sí. El melina es bien aguado. No, pero si le fueras a pegar a un palo de limón, lo cortamos luego que a uno de esas... De melina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ah, no, me estás hablando de guachipilín. Es que ya está... ¿El más duro? Es más duro de todo eso. No, yo estoy diciendo del melina, pues, porque el melina... No, pero como la botas dijo Melina. Exactamente. Mucha, hay un reto del profesor Arevalo. Sean bienvenidos todos a un video nuevo al canal del botas. A un video más aquí en el canal del botas. El botas. Van a ver de qué son capaces. Sí. Entonces... Me dijeron que pusiera los patojos. Yo no sé qué tanto se divierten con nosotros. De hecho, yo casi no participo en los retos que yo siempre grabo. Pero me dijeron que si los... Mayormente ahorita viene la serie. ¿Cuántos limones? Cinco limones. ¿Cinco limones? Cinco limones. Y el quien se lo coma sin hacer cara. ¿Cuántos? Cinco. Pero... Yo siento que es mucho, ¿no? Mucho. Mucho, va. Con tres. Él me dijo que cinco, pero... Con tres es mejor. Con tres. Con trece, ve. Trece. Tres. Trece dijiste. Tres. Y tu palabra vale. Trece para nunca y tres para nosotros. Va tres entre cuatro y eso. Es tres. Tres cada uno, ¿no? Tres, seis, nueve, doce. Vaya, pero... Tres y la mitad. Y un cuarto. Y un cuarto. Cada uno. Va. Va tres, entonces. Miren, pues, el punto de esto es... Dice que quieren verlos comer limón. Pero así, a lo brusco. Yo no sé qué tanto ustedes se van a divertir en este reto. Ah, yo tenía un reto también. Uno de bien calidad, pero lo voy a hacer. Un saludo especialmente al profesor Arevalo. Arevalo. ¿Cómo Arevalo? Arevalo. Arevalo. Y también a todas las personas que están aquí suscritas a nuestro canal del Botas. Y muchas bendiciones. Y que se cuiden. Vamos a ver quién se va a ganar. Mucha, la feria acá en el Jabalí está para en estos días. Ya casi hoy, entre hoy y mañana. Yo siento que para los patojos no les va a caer mal en esos cien bar. Así irles a comer solito a la feria. No voy a dejar que... Entonces, gracias a esa persona, nosotros tenemos a bien. Pueden tener más contenido. Compro dos porciones de pizza. Una, mi pistola de... Pues de juguete. Invito a mis amigos. A guapo. Bueno, ni me voy a recordar a mis amigos. No, a perro vas a invitar. Ah, sí, a huevón. Lo vas a invitar a huevón porque es que eso es así, hijo. Obviamente. Obviamente, que sí. Busquen sus propios limones. ¿Pero lo vas a pelar? Sí, vamos a pelarlo. Busquen sus propios limones. Pelá, los tuyos, man. Sí, sí. Lo que nosotros buscamos. Ajá. ¿Qué es la investigación? Vamos a pelar sus propios limones. Yo pienso que con cuatro mucha. Él dijo cinco. Y ustedes saben que él está pagando. Este, mira, te has dado cuenta que si te pones un huevo así, mira. Ajá. No puedes cerrar la boca. ¿Cómo así? Te pones un huevo así. Así, crudo, todo. Y te lo pones así, eh. ¡Hala, hijo! No puedes cerrar la boca. Ok, vamos a darle entonces. Aquí hay uno. Yo lo voy a botar. Vamos a buscar sus propios limones, batojos. Estamos rodeados de tanta naturaleza, mía. ¿Dijiste una vez, bato? Su propia tumba. Ah, cuando todos nos quedamos así. Ay, ¿qué será eso de bota? A ver, ¿qué se intenta, hijo? Es que eso es como decir que vos te vas a matar solito. Ah. Yo no sé qué tan mal haga limón. ¿Qué es limón? Cuatro. Es que son cinco, según me dijeron. Bueno, él no sabe que si escoge lo más pequeño va a ser lo más fácil de comer. El que haga menos cara y si hay empate tienen que desempatarlo con más. Mira, con cinco. Yo no sé, por eso tienen que tratar la manera de comérselo así. A mí me destiemplen los dientes, muchachos. Yo no estoy en plazo. Yo sí soy bastante alejado de todas las cosas malas. A mí, a ver qué reacción me va a dar. Hay uno. Contagímil, ¿no? No, hombre. Solo así. Eso no es contagímil. El limón es bueno para el sistema. No te corta la sangre. Te da cuenta, te corta la sangre. Pero igual, vamos a darle entonces. Pilas, porque la neta es que hoy. Tengo bigote, güey. No mames. Cuatro, cuatro, cuatro. Hay un rudo, hay mucha. El que vaya a ganarse las cien balas va a necesitar el yombo. Un yombito. Son cuatro, ¿no? El yombito, el yombito. El que se vaya a ganar las bambas, muchachos. Las bambas. Sí. Las mambas. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta el limón? Pues la verdad no mucho, pero ahí le vas a entrar. ¿Vos, Riri? No. ¿No te gusta? A mí sí me encanta. Te fascina, más. Yo sí voy a hacer caras, supongo. Me voy a echar pajini. No, hombre. El chano, no casi le gusta con tajín. Mira, nero. Es que el limón así, sin sal es bueno. Oye, güey, no mames. No mames. Tengo bigote. Un saludo especialmente a los... A mí me gusta cómo hablan los mexicanos. Ah, sí, habla mucho. ¿Ya viste, güey? No, cabrón. Ya viste. No, es que ellos hablan... Es que ellos dicen mucho güey, cabrón. No mames, mamón. Cotorrea. Cotorreo. Cotorrea, ¿eh? Pinche cabrón. Pinche cabrón también. No son... Pinche madre. Ajá. ¿Todo qué pasa, pa? Vámonos, vámonos. Cuando van, como que dicen, vámonos, ya. No se oye. No se oye. No se oye. Sí, güey. Ay, güey, ay, Dios mío. Ah, ya va, ya va. Ya va, qué. Péralo luego, ya va, es una hora ahí. Sí, ese manso no se apura. Oye, ahí va a comer limón. Yo la agarro así. Me hace agua la boca. No, la saliva, güey, la saliva. Ay, tío manso. ¿Qué pasa, pues, hijo? No se te hace agua la boca, es la saliva. ¿La boca? No, porque la boca no se te va a hacer... ¿Qué te genera la saliva? ¿Para dónde genera la saliva? Es que la saliva es agua. Sí. ¿Cómo se te va a hacer la saliva agua? Sí. ¿No es agua? Entonces, ¿cómo es la mera palabra? Oh, mira, pues, es que saliva es una cosa. Sí. El agua que se convierte en la saliva es otra cosa. Si te das cuenta, la saliva es como espumosa. Va, ok, pero cuando se te hace agua, la saliva ya no es espumosa, sino que solo como que tuviera un poquito de agua en la boca. Mira, te hace agua. A mí no se me hace agua. Yo tengo pensado, ¿de dónde vendrá eso? ¿Del agua que tragas? Ajá. ¿Y si no tragaras agua, no escupieras? Eh, se te reseca la boca. Ah. ¿Te das cuenta cuando jugas? Ya, cuando traes mucho ya... Vamos para manso, vamos a ver a manso. ¿Qué? Métete primero, después... Mientras aquí... Pero, espérate, que no haga caras. Va, pero solo uno lleva que... Uno. Los cuatro, pelalos. Si no, no es reto. Ya se los alpó. ¿Para nada? Guácala. Ay, no, man. ¡Yu! ¡Yu! ¿De qué? ¡Puérate, pues! Mucha pelea. Y a tus uñas, ¿por qué no te sirven para pelar? Sí, pues. Bien, pues. ¿Se quiebran? ¿No? ¿Cómo le hace mal? No, yo estudié para uñas acrílicas, pero no hago esas. ¿Por qué? Hago más fuertes las uñas. ¿Las hace de hierro? ¿Ahí sí? Yo las hago más filúas. O sea, mis uñas son naturales. Esta uña es natural, mira. Hay mucha diferencia. Yo también llevo estas uñas. La meta es tenerlo como el del botas. A mí no me gustan las uñas grandes. A mí me fascina. Sí, porque a la hora de pelear, pues. A la hora se te están dando riendo, pues. ¿Cómo crees que teníamos? Ah, decime. Como decía en los comentarios botas, que dice que una mujer no debe de usar uñas, dice porque uno no puede cocinar. Eso va. ¿Será? Y yo me quedé. Pues si la Riri no cocina, hija. Porque obviamente sí, como dice el reframa. ¿Quieres ver tus uñas, Riri? ¿Cómo es? Muchos hombres están preguntando por vos. ¿De qué? Que, no sé, quieren ver tus uñas. Quieren ver este... ¿Cómo cocina? ¿Cómo cocina? Mira las uñas, hija. ¿Cómo tortea? Yo ayer, ayer, cuando terminamos de grabar, mi hermana solo tenía, ella tiene una venta de tortillas y mi hermana me dijo, este, ya te desocupaste, ya eligió. ¿Será que me viniste a ayudar? Porque no habían llegado las dos muchachas. ¿A tortear? Y me fui. Cabal, como terminamos como las 11, algo así, de la mañana. Me fui y allá terminamos como las 8 de la noche de tortillas. Y ahí me puse a tortillas. ¿Las 8? Las 8. Y todavía estaba a tortillas. Ya mirá que fue, que día fue, antier fue, que fui a comprar tortillas de la hermana. Cuando salió, yo ya le iba a decir, Riri, la vecindad, y todavía se parece. La que se parece más a la Riri es la Yuli. Es la Yuli. Y hasta para reírse. Ya le iba a gritar, cuando la vi algo de cerca, no era ella, ya me confundí. ¿Va pues? ¿Vamos a esperar? Vamos a esperar, muchachos, porque vamos a hacer este video. Vamos a ver quién le va a ganar las 100 barras. Y vamos a ver quién más, qué más hacemos. Buena, hijo. Uy, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Dale, hijo, dale. Que la riri. Es que la riri, hijo. Cuatro limones. Cuatro limones para... Cuatro de mancha, cuatro mil, cuatro de... Cuatro de mancha, cuatro mil, cuatro de... No, muchachos. Los míos sí están parejos, mirá los dedos. Los míos también. La verdad que... Venga, pónganse ahí, voy a sacar una miniatura para esto. Los cuatro limones. Muchachos, cuatro limones, verso mujer, verso hombre. Y verso... Versus... Medio hombre. Versus medio hombre. Versus medio hombre. Este hombre completo. Este hombre compite conmigo. Este hombre completo. Hombre. Este hombre compite conmigo. Ay, amiga. Ay. Este hombre compite conmigo. Muchachos, manso le dices ser gay tú. Sí, manso. Y sería un honor. Bueno, y estoy de mujer. De mi mujer. Y vas a... De verdad, sé qué hacerlo. Yo lo voy a maquillar. Estaba vaciado. Sí, amor. Y el cano salió. Escucha al perro. Oiga, así como perro. ¡Diaula! Yo vi aquí cuando Cuico se vestía de mujer. Ve cómo se veía con aquel vestido celestito. A mí no me gustó para nada este. No, es que mira el celeste. ¿Cómo te lo fuiste a poner Cuico? Por los morenos. Sí, a mí me los cogieron. Yo no los cogí. Tenía que ver el celeste. ¿Sabías por qué el rojo le luce a los morenos? Ajá. ¿El rojo cómo resalta el color? No, tanto así tampoco. Sí. Sí, chicha. Dice, no me digas de negro, hombre. No, te estamos diciendo negro. No, te estamos diciendo que... Mira, pues, es que él lo dice porque por su amiga así es. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Y vos, obviamente, mirás cómo ella se distingue entre lo rojo y lo negro. Y por eso le estoy... Si él se puso un vestido celeste, obviamente lo opacó. Es que esos días se vistieron de mujer o ahí, hijo. Es que normal eso no estaba, creo. Pero ya tiene un hombre Cuico. Pero yo lo vi. Oíme por vos, Pablo. Oíme pues, Pablo. Voy a dejar este video, muchach, voy a continuar al rato. Ahí comente si quieren que nosotros, que yo me vista de mujer. Manso seguramente que sí. O no, Cuico versus Manso. Nunca, nunca, nunca no se ha visto de mujer. Sí, nunca también, güey. Aquí todos, hijos, todos, gente y nada. Aquí viene la Pamela. Sí, la Pamela Chumela. ¿Por qué me vistieron de mi nuca? Pero yo las pinto. Pero nosotros vestimos a la Riri y nosotros las pintamos. Yo me visto de hombre y ustedes de mujer. No, nosotros te vamos a pintar de hombre. Pero ¿qué más hombre querés ahí? ¿Qué más hombre querés? No, porque me voy a poner un pantalón de esos igual que los de nuca. Todo flojo. Puro zapato, unas bluzonas así. Ya te voy a poner bigotes. Pura. Una gorra por un lado. No me voy a pintar. Pura, pura pechuga. Pura pechuga. Puro pechuga. Cuídense bastante, muchachos. Estamos un rato aquí en el campo. Un saludo especialmente para el profesor Arevalo. Para agarrar. Él nos mandó los 100 quexales. Ya te he cargado un profesor Arevalo. Los 100 baros para poder dárselo a los patojos. Miren. Yo no sé. Hasta la próxima. Voy a explicarlo luego.